¿Qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Colts Aragón. El segundo partido de la jornada es turno para la categoría infantil especial. Los frailes reciben a los halcones de la Universidad Veracruzana en esta semana uno de las infantiles de UNEFA 2023. Semunidad de Capitanes prevé el encuentro. Daremos inicio al encuentro a patada de Kikó por parte de los frailes. Listo es derecha, listo es izquierda. Balón que sale. Sale del campo, buena en los pañuelos. Vamos a ver qué decide la ofensiva de la Veracruzana. Deciden aplicar el castigo. Así que será primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los halcones. En la yarda 48 de su campo. ¡Vuela, vuela, vuela! Y se le cae el balón al corredor. Y esto ayuda a que la ofensiva llegue a detener. Pérdida de yardas para los halcones. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son 17 yardas por avanzar. ¡Allá va, allá va! Tierra. Agarró por el lado derecho. Sabe del terreno de juego. El corredor vendrá a jugarse tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Son 11 yardas por avanzar. ¡Allá va, allá va! 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 El paso es completo. Y se va a escapar hasta las diagonales. El número 7. Touchdown por parte de los halcones. Que pone los primeros 6 de la tarde. Veremos el intento de punto extra. Intento de conversión por parte de los halcones. ¡Oh! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! Vamos a ver un punto más. ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! Hay un pañuelo en la jugada. Corba clase personal. Y es bien detenido. Pero entró a las diagonales. Sin embargo, el castigo es un shift ilegal por parte de los halcones. Así es que irán 5 yardas para atrás. De nuevo cuenta el intento de conversión. Pero ahora 5 yardas más atrás. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos el aire! ¡No te muevas, rojo! van al aire de nueva cuenta con el aislado, el paso es completo la conversión es buena punto más, 7 por 0 el marcador reno del encuentro, patada de kickoff por parte de los halcones aquí viene una patada y a ser bien detenido primera oportunidad para los frailes lista la ofensiva de los frailes primera oportunidad, 10 yardas por avanzar desde su yarda 40 iniciar con la ofensiva pero penetra bien la defensa de los halcones así que tendrá segunda oportunidad segunda y nueve para los frailes pero muy bien la defensa detienen al corredor y tendrá tercera oportunidad tercera oportunidad nueve yardas por avanzar agua en la caballada brancos y vamos al aire el paso es completo bien detenido el receptor en la marca del primer y diez los frailes tendrán primero primero y diez primero y diez para los frailes corrido 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 la entrega para el corredor pero la defensa está muy bien detienen al número 26 y tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad las mismas diez yardas por avanzar la ala lista por el lado izquierdo pero va a ser bien detenido así que vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad nueve yardas por avanzar la ala la ala es completo primera oportunidad para los frailes viene la primera oportunidad para los frailes por ahí con la doble trampa pero penetra muy bien la defensa van a detener al corredor vendrá segundo down segunda oportunidad son doce por avanzar y un silbatazo de los oficiales hay un castigo va a ser un procedimiento ilegal en contra de los frailes tras el castigo de los frailes vendrá segunda oportunidad son diecisiete por avanzar y el centro un poco bajo lo recupera el corredor pero esta pérdida de tiempo hace que llegue la defensiva y van a perder yardas en la tercera tercera y veintiuno para los frailes otra vez otra vez un procedimiento ilegal en contra de los frailes así tiran cinco yardas más para atrás tercera oportunidad largo para los frailes son veintiséis yardas por avanzar el centro queda alto a la que la viva la van a recuperar los halcones así que los visitantes tendrán primero y diez primera oportunidad diez yardas por avanzar para los halcones yarda cuarenta y cinco del castigo de los frailes van por tierra encuentro espacio el corredor por la derecha y abuelo sigue avanzando el jugador de los halcones sin embargo el pañuelo la jugada los va a echar para atrás va a ser un sujetando en contra de los halcones así que borren esta anotación y tendrán que ir para atrás castigo en contra de los halcones es un foul personal les cuesta quince yardas a partir del punto del foul primera oportunidad veintiuno yardas por avanzar vamos rojo y allá no dice nada ya va a echar y viene el acarreo por el lado derecho ahí viene y viene tiene la defensiva es un buen avance por parte de los halcones tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son catorce inhalación abuelo no dice nada abuelo baña eso ya oye el jugador el jugador sigue avanzando y viene el día se toma toda la banda y hacemos las tapas hasta las diagonales pues está bien por parte de los halcones le ponen seis puntos más al marcador 13 por 0 el score, veremos el intento de conversión Intento de conversión por parte de los halcones Con el aire, con el aislado, el pase que es Un completo me parece No, si es bueno, así que la conversión es buena 14 por 0 el marcador Ahora hemos inicio al segundo cuarto de este encuentro Patada de Kikov por parte de los halcones Listo, derecha, listos, izquierda Y aquí viene la patada de salida En busca por el centro Y ya va a ser detenido el jugador Será primera oportunidad para los frailes Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes Y ahí la defensiva de los halcones Que se cierra muy bien, entonces hay una oportunidad Segunda oportunidad, son 6 yardas por avanzar Pero baja muy bien la defensiva de los halcones Y detienen al corredor Vendrá tercera Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar Ya ahí se le cae el oboe de Alper Dac Lo recupera por contra la defensa Logra librarse de un par de taqueos Y ya va a ser detenido Llegando a la yarda 45 Será la cuarta oportunidad para los frailes Cuarta oportunidad, 8 por avanzar 7 por avanzar La ofensiva de los frailes en el terreno de juego Llegando a la 23 que va a ser detenido por la defensiva de los halcones Termina la segunda vez para la defensiva de los frailes Vendrá el conjunto de los halcones con su ofensiva al terreno de juego Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los halcones El cae es a medio campo 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 El corredor, número 3 buscando por el lado derecho Encuentra espacio y ahí va a ser bien detenido Primera oportunidad para los halcones Primera y 10 para los halcones Yarda 37 del campo de frailes Tiempo fuera por parte del Tepeyá Ahora sí, primera y 10 para los halcones Con el aire Suelta el brazo en tu rebate El pase es incompleto Se le escapó de las manos al receptor Vendrá segundo down Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Corredor que encuentra espacio por el lado derecho El número 7 que sigue avanzando Aquí lo jalaban pero no lo querían detener Sigue avanzando Sigue avanzando Y se va a escapar hasta las diagonales Touchdown por parte de los halcones Que le ponen 6 puntos más 20 por 0 se encuentra el marcador Tiempo de conversión Van al aire en los halcones El pase que es incompleto La conversión es mala 20 por 0 se queda Perdón, 20 por 6 Se queda el marcador Renúdame el encuentro Patada de Kikos por parte de los halcones 20 por 0 está el marcador La patada de arriba ¡Rápido! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡A la cara! Va a ser bien detenido el fielder Primera oportunidad para los de casa Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los trailers Los oficiales anuncian la pausa de los 2 minutos ¡Sacala! 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 Pero va a cacer la fuerza más Para el centro Encuentra espacio Lo aprovecha para unas 9 yardas Vendrá a segundo lado Segunda y 1 para los frailes ¡Dale! 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 El centro encuentra espacio El fielder Ahí se resbala lamentablemente Pero tiene la primera oportunidad Azotan el balón los frailes Para detener el reloj Así que vendrá a segunda oportunidad Segunda oportunidad 10 jardas por avanzar ¡Vamos niños! ¡Achacacuera! 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 ¡Achacuera! 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 Muy bien la defensiva de los halcones Vamos a defender Vendrá tercera Daremos inicio al tercer cuarto de este encuentro Patada de kickoff por parte de los halcones Que están ganando 20 por 0 este encuentro Aquí viene la patada de salida Aquí viene el regreso por parte de los trailers Busca espacio pero no lo encuentra, va a ser detenido Primera y 10 para los del Tepeyac Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes Yarda 34, es el terreno de juego Va a sacar el primer balón, busca por el lado izquierdo Pero va a ser bien detenido, así que vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad, son 7 yardas por avanzar Viene con la carrera por el lado derecho Y va a dar la vuelta, pero aquí lo sacan del terreno de juego Y vendrá tercera oportunidad para los frailes Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Si llegaron al primero y 10 los frailes Y va por tierra, torredor número 26 buscando por el lado izquierdo Baja muy bien la defensiva de los halcones a detener Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad, son 8 yardas por avanzar Intentaban la reversible pero penetró la defensiva muy bien Van a detener atrás, van a detener atrás, vendrá tercera Tercera oportunidad, son 15 yardas por avanzar Con el aire los frailes, el pase corto con Tepo, buen corte por parte del receptor Pero ya va a ser detenido, será cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, son 13 por avanzar Tendrá la patada de despeje por parte de los frailes Tiene el número 23 con la patada La bola sale del terreno de juego, así que será primera oportunidad para los halcones Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los halcones Y ya va a ser detenido, llegando a la yarda 40 del campo de los frailes Primera oportunidad para los visitantes Primera y 10 para los halcones Efectivamente el castigo fue el número 3 de... Pueden hacer el número 3 de... ¡Echale el coraje, vamos! ¡Echale el coraje, vamos! ¡Echale el coraje, vamos! ¡Echale el coraje, vamos! ¡Puérate el coraje, vamos! ¡Echale el coraje, vamos! ...el aire, entra el brazo Pero ahora que el pase es incompleto, hay pañuelos en la jugada Parece que va a ser un hombre ineligible por parte de los halcones Primera y 15 para los halcones Efectivamente el castigo fue un hombre ineligible en la jugada anterior Aquí dan por tierra los halcones El corredor número 7 Ahí alguien sujetando Muy claro el castigo Ya por acá va a ser detenido el corredor Sin embargo este avance va a tener que ser borrado Van a ser castigados los halcones con 10 yardas Primera oportunidad y 20 Tras el castigo del sujetando Diana Laire suelta el pase del corredor El pase es incompleto Vendrá a segunda oportunidad Vendrá a segunda oportunidad Son 20 yardas por avanzar Diana Laire el pase que es interceptado Ya tiene un regreso por parte de los frailes Ya se detenió el número 25 Sin embargo los del tope ya tendrán primera oportunidad Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes Van por tierra El corredor que va a ser bien detenido vendrá segunda oportunidad Daremos inicio al cuarto cuarto de este encuentro La ofensiva de los frailes con segunda oportunidad Ocho yardas por avanzar Ocho yardas por avanzar ¡Vamos rojo! 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 Ahí la ruido opción pero penetra la defensa muy bien Y detienen al coreback atrás Una tercera oportunidad Tercera oportunidad son 13 por avanzar Aquí van al aire El pase que es incompleto Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad 13 por avanzar Vendrá la patada de despeje por parte de los frailes ¡Ven la patada! Es una buena patada ¡Ven la patada! Y hoy el regreso por parte de los salcones Número 7 buscando el puro al lado derecho Lo van a sacar del terreno El juego será primera y diez para los salcones Primera y diez para los salcones Y arda treinta de su campo ¡Ven la patada! ¡Ven la patada! ¡Ven la patada! Vienen por tierra con el número tres Se revista por el lado derecho Ahí se libra de dos tacledos Ahora aquí es bien detenido por la defensa Primera y diez para los salcones Tercera oportunidad 10 yardas por avanzar para los salcones ¡Ven la patada! 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 Sigue avanzando Número 7 Y va a ser bien detenido Primera oportunidad para los salcones Primera y diez para los salcones ¡Ven la patada! 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 Para el quarterback Que encuentra espacio Sigue avanzando Y hay una serie de pañuelos en el campo Sigue avanzando Se van a escapar a las diagonales Parece que los castigos van a ser En contra de los halcones Hay dos pañuelos en el terreno de juego Vamos a ver que dicen los oficiales En la jugada anterior tenemos dos castigos Los dos en contra de los halcones El primero es un bloqueo por la espalda Es declinado El segundo es un foul personal Ese es el que se aplica Así que vendrá tercera oportunidad Diecisiete por avanzar Mejor de va que la va a ser personal Número siete Pero baja muy bien la defensiva Detienen atrás Así que vendrá cuarta oportunidad para los halcones Vendrá cuarta oportunidad Son unas dieciocho yardas para avanzar El siete y sal 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 Van con el pase de posición Hay pañuelos en la jugada Van a ser en contra de los halcones Van ser, van ser Aquí ya detienen al jugador El otro pañuelo ¡Eso fue you! ¡Muerzo! a los oficiales en el final de la jugada vamos a ver que dicen los oficiales acerca de los castigos tenemos dos castigos en la jugada anterior el primero es un tacleando de la barra por parte de la defensiva de Frailes en bola muerta tenemos una actitud antideportiva por parte de la banca de halcones se aplican los dos castigos entonces es primera oportunidad y es yardas por avanzar para los halcones pero colocados en la yarda 48 del campo de Frailes aquí hay un castigo, un shift ilegal y salen del terreno de juego van a ser castigados los halcones con 5 yardas se aplica el castigo que mencionamos, es primera y 15 muy buena la jugada, el centro fue muy alto aquí viene la jugada del número 3, le zafaron el balón y el balón lo van a recuperar los Frailes me parece no, si lo recuperaron los halcones así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad y largo viene con el acarreo por el lado izquierdo pero baja muy bien la defensiva y detienen atrás y con esta jugada finaliza el encuentro aquí en el campo de Colza Aragón el marcador se queda 20-0 a favor de los halcones de la Universidad Veracruzana sobre los Frailes del Colegio del Tepeyac semana 1 de las Infantiles de Onefa 2023 la categoría es Infantil Especial es todo por hoy, nosotros les damos las gracias esta es una producción de Zona de Gol soy Miguel Cotarello, nos vemos hasta la próxima que juegan limpio, sin castigos sin castigos y sin intención